Te juro mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste soy sé, mis mañanas si te vas, hasta cuando volverás. A mis brazos no lo sé, será una eternidad, creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor, que te vas, te vas. Es que ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor. Adiós, 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 amor. Gracias por ver el video.